bienvenidos al segmento de vagando con ph nos encontramos en un mirador vamos de camino para suchitoto y de hecho estamos acá donde podemos apreciar parte de la vista si me pueden acompañar ustedes estamos bueno se conoce como lago suchitlán pero de hecho es parte de la presa el cerrón grande y está colindante en este caso pues san francisco lempa estamos en este mirador que donde podemos apreciar a esta hora una vista espectacular con toda aquella belleza montaña que nos rodea en todo nuestro pulgarcito así que acompáñenme y vamos a ir también a conocer por el lado pues del ferry para trasladarnos hasta suchitoto recuerden por favor siempre suscribirse y compartirlo activar la campana para las notificaciones y así es que acompáñenme en este recorrido estamos aquí ya a bordar el ferry para trasladarnos hacia la hacia el otro lado suchitoto estamos acá en el conocido lago pues suchitlán les comentaba que es el cerro la presa del cerrón grande y vamos a conocer un poquitito sobre este transporte bien peculiar conocido como el ferry el ferry posee un motor de 220 caballos de fuerza 15 viajes diarios un peso es de 15 toneladas consume 4 galones de diésel por hora su velocidad de 15 kilómetros por hora y su recorrido es entre 20 25 minutos y puede colocarse hasta 4 vehículos o hasta 100 personas y está en marcha desde el año 2002 así es que bueno vamos a conocer un poquitito más de este recorrido para que ustedes nos puedan acompañar en este viaje familiar así es que vamos 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 y vamos a en marcha y 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 Gracias por ver el video. 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 Especialmente para ustedes. Esta es la parte 1. Esperen la otra semana la parte número 2. Para que conozcan un poco más sobre lo que tiene nuestro país El Salvador. Y estamos ya de este otro lado que ya es Suchitoto. Y bueno, el pequeño PH les quiere decir algo. PH, chiquito, junior. Dígale a la gente. Vamos a decir. Allá, mira la cámara. Allá. A ver. Voy. ¿Vagando? Vagando con PH y vamos a ir a mi casa para que vean mis juguetes. Oh, nos va a invitar a un vagando para que vean sus juguetes de Forky. Bueno, nos vemos en el próximo segmento. Recuerden siempre, por favor, hacer turismo de manera responsable. Depositar la basura en su lugar, que es algo muy importante para que nuestro pulgarcito se vea muy lindo. Así que nos vemos en el próximo segmento. Se me cuidan y saludos. Y no tiren basura. No tiren basura. Saludos. Saludos.